bienvenidos a mi canal miguel te busco hoy llegamos al último vídeo del tour san valero número 3 directamente desde bimini bahamas 110 familias en total en estos tres tours una experiencia inolvidable en las aguas de bimini bahamas lo que uno ve en esos lados en pocos lados uno los puede ver gracias bimini bahamas por primera vez el grupo san valero aquí donde está el avión encallado todo el mundo se movió hacia aquí algunos ya partieron hacia miami y otros vamos hacia la playa del hilton pero esto es todo el mundo junto siempre al horario que acordamos llámame que te busco bueno san valero estamos aquí gracias a son es con que nos trajo hacia el avión que está aquí encallado que está aquí virado por muchos años está muy bonito todo esto está lleno de san valeros y vamos a dar una vista de cómo se ve el avión que está hundido allí con todos esos san valeros llámame que te gustó y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Oh my God! ¡Suscríbete! ¡Enseña! ¡Enseña! ¿Cuántos llevas? de un huequito ahí esa es la quinta papá esa es la número 5 pero la más grande echala para acá arriba para allá mi churrasquito y en mi vinil langosta tremendo tremenda pescadora con la mano papá para que veas aquí se coge como quiera aquí los sambaneros le tienen miedo en todos los ojos tremendo tremenda pesca hecha para acá venga para acá para que quede bonito venga la mamá de la mamá entonces los pollitos al lado nada más que en mi vinil aquí en mi vinil tenemos que hacer 10 mínimo qué rico qué rico el recuerdo espectacular llámame que te busco te busco mi vinilito y aquí llegamos al último momento de este tour San Valero con los últimos compañeros integrantes de este evento antes de salir hacia Miami siempre damos la despedida para tenerle el recordatorio de unos valientes que fuimos a navegar cruzando el mar hacia otro país llámame que te busco señoras y señores tres tours San Valero el primero 35 familias el segundo 40 familias y en el tercero 35 familias con un total de 110 familias estamos haciendo la diferencia de cómo se disfruta un bote en familia el último tour San Valero 2021 una celebridad un espectáculo increíble no sé de los tres cuál fue el mejor porque siempre la experiencia es fenomenal nos fuimos como lo previsto a las 2 de la tarde nos vamos hacia Miami para el inlet de Holover y ahora les voy a dar una presentación de los San Valero que vinieron aquí en el tour número 3 2021 Bimini Bahamas llámame que te busco tres veces tres veces desde Jacksonville tres veces desde Jacksonville papi caballete dale que corillo que corillo que corillo que corillo camame que te busco dale duro dale que corillo que corillo oye bolsa lucia en la casa saludo señores no hay palabra papá 110 familias llámame chau 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 ¡Vamos! ¡Chel! ¡Te volaste! ¡Chel C. Reeve y Adina en la casa! ¡Chel C. Reeve, llávame que te busco! 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 de nada más atrás todo el mundo que hizo la experiencia este año todo el mundo regresó gracias señores pero que lo volvamos a repetir y bajamos nos vemos en el 2022 llámame que te busco llámame que te busco dale mi hermanito es mucho gusto haberte conocido también nadie lo para esto es de mejor en mejor ya lo escucharon ya lo escucharon señores primicia el chasing reef lo dijo todo grabado aquí en cámara memorial del weekend 2022 bahamas cuatro días llámame que te busco i would say we were good together i would say we had fun y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!